El Clásico Internacional Fuerzas Armadas, listos, arrancan los participantes del Clásico Internacional Fuerzas Armadas, temporada oficial del 92. Largada pareja, de inmediato Cañiño, por la parte central se viene a la delantera, persigue Michemito, la llevo a Bratislava, viene hacia el tercero, en el cuarto Positrón, en el quinto el argentino Permos, en el sexto la llevo a Climaldo, en el séptimo Termidor, en el octavo lugar imputable y cierra Another Chance. Del primero al último hay aproximadamente unos 13 cuerpos, 24 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros, Clásico Internacional Fuerzas Armadas, temporada oficial de 1992. Cañiño dominando la situación con Michemito, muy cerca en el segundo lugar, en el tercer puesto viene la llevo a Bratislava, la otra llevo a Climaldo, aparece cuarta, quinto Positrón, en el sexto viene Upper Moss, luego aparece el ejemplar Termidor, imputable y Another Chance en el último lugar, 24-3, vienen así a girar por primera vez la última curva, Michemito está dominando la situación, en momentos que vienen a pasar por primera vez frente a las tribunas, Michemito domina Cañiño, mientras que la llevo a Bratislava, corre en el tercero, la otra llevo a Climaldo, al cuarto, quinto viene Positrón con Upper Moss, luego Termidor, imputable y Another Chance sigue en el último lugar, los aplausos del público en 74-2, los 1200 metros cuando pasan por primera vez frente a la tribuna principal, Cañiño por la parte central, Michemito por dentro y la llevo a Bratislava por la parte central de la pista, lucha en la delantera, Upper Moss, Upper Moss, Abandona la carrera, Upper Moss, se mancó el ejemplar Upper Moss, el argentino, dominando la situación, Michemito, mientras que Cañiño está en el segundo lugar, Bratislava en el tercero, Climaldo corre cuarta, en el quinto aparece Termidor, sexto Positrón, luego está corriendo imputable, y Another Chance corre a unos 40 cuerpos de la delantera, ingresan a la recta de enfrente, dominando la situación, Michemito, Michemito número 7, adelante en el clásico internacional Fuerzas Armadas de 1992, Michemito domina, en el segundo Cañiño, en el tercero aparece la llevo a Bratislava, en el cuarto la otra llevo a Climaldo, en el quinto aparece Termidor, en el sexto Positrón, luego imputable y lejísimos a Another Chance en el último lugar, los 2000 metros en 128 exactos, domina Michemito, Bratislava por dentro, fuerza el tren, Climaldo por la parte central, Termidor mejora, pasa al cuarto, en el quinto Cañiño, en el sexto aparece Positrón, luego imputable y Another Chance viene lejísimos en el último lugar, domina Michemito, aunque Climaldo ataca por la parte exterior y Termidor mejora, igualmente Bratislava insiste en la pelea, en el quinto Positrón, en el sexto Cañiño, en momentos que se dispone a girar la última curva, clásico internacional Fuerzas Armadas del 92, Michemito domina, Climaldo a la carga por fuera con Termidor, Bratislava se cuela por la parte interior, Michemito domina a la carga, Termidor por la parte exterior, Michemito domina, Termidor a la carga contra Michemito, que mantiene ventaja, dominó Michemito, Termidor insiste en el clásico internacional Fuerzas Armadas, Termidor fuerte por fuera, pasando Termidor, y le ganó el Termidor. En el segundo Michemito, para el tercero Climaldo a cuarto, imputable con Positrón y Bratislava, luego Cañiño a Another Chance, y Claudico el argentino, Opermos.